Me llamo Teoyet Sánchez y vengo de Cheste. Estudio Comunicación Audiovisual. Elegí estudiar Comunicación Audiovisual en el campus de Gandía porque tiene muy buena reputación entre las universidades que la ofertan en la comunidad valenciana y además creo que he acertado porque el trato con los profesores es inigualable, es muy familiar y lo mejor de esta carrera y de este campus es la puesta de escena, la práctica, el tratar con compañeros y aprender de ellos a la hora de poner en práctica tus conocimientos. Respecto a las instalaciones de la universidad que tienen que ver con mi carrera, creo que hay bastantes y que son bastante funcionales para aplicar los conocimientos. Respecto a la puesta de modelo de material, si bien son estrictos, está muy bien porque creo que la mayoría de los estudiantes no pueden tener ese material a su disposición. Creo que se da una selección de asignaturas bastante amplia para que todos los perfiles más o menos estén cubiertos. A mí me gustaría personalmente que se dieran más asignaturas respecto a cine, series, ficción, que sí que se dan, pero en cursos superiores. Y las asignaturas que hasta ahora he dado, que más me han gustado por lo que eran, pues guión, producción, dirección de fotografía... Es una carrera muy artística, muy creativa, muy bonita, y yo creo que eso es lo mejor, que te pases los cuatro años no empecinado en querer hacer algo, sino sabiendo sacar el máximo partido de las asignaturas, que a veces las desconoces y te llevas una buena sorpresa. Y a mí me gustaría personalmente en el futuro dedicarme a algo, no sé, el qué, que fuera creativo, que me dejara desarrollar mi imaginación. Y en ello estoy.